En el Inter ni se acuerdan, Modric, ¿quién? Piero Auxilio, director deportivo del Inter, atendió a Sky Sport. El medio italiano preguntó por Modric, que estuvo muy cerca de fichar por los Nerachurri, y el director deportivo esquivó las preguntas. Modric, ¿quién? Dijo entre risas Piero Auxilio, no quiso entrar en este asunto. El Inter estuvo interesado en hacerse con el fichaje de Modric para reforzar la medula. Mucho se especuló con un futuro Nerachurro para el jugador del Real Madrid. Sin embargo, finalmente Modric permaneció en el Santiago Bernabéu y en el Inter parecen haberse olvidado hasta del nombre de croata. Del que se habló Piero Auxilio es de Joao Mario, quien estaría en las agendas de hasta dos equipos de la Liga Turca. No depende de nosotros, no le obligamos a irse, tuvo ofertas, las consideró, pero ahora le veo bien integrado en el proyecto, señaló. El mercado aún sigue abierto en varios países y podría haber algún cambio de última hora en las plantillas. Eso sí, nadie podrá llegar al Inter, ya que en Italia la edición estival bajó el telón y los refuerzos tendrán que esperar a enero.